...se da la partida del clásico Congreso de la República. Inmediatamente, Chirrín, Chirrion busca la punta. Va avanzando en forma de sida, Mr. Tremendo. También lo hace Pure San. Va quedando Pure San adelante. Pure San con ligera ventaja. Segundo, Mr. Tremendo. Tercero, Fluminante. Cuarto, Chirrín, Chirrion. En el quinto puesto ha quedado Cerro Blanco. Luego marcha Sobieski y último han dejado a Loyal Jason. Están ingresando a los 1.400. En la punta, marcha Pure San. En el segundo lugar ha quedado Fluminante. En el tercer puesto, Mr. Tremendo. En el cuarto lugar, Chirrín, Chirrion. En el quinto puesto, cerca Sobieski. Luego lo hace Cerro Blanco. De colero, Loyal Jason. Se van acercando al poste de los últimos 1.100 metros. Pure San es el que marcha en la delantera. Segundo, Mr. Tremendo. Tercero, Fluminante. Cuarto, Sobieski. En el quinto lugar, Chirrín, Chirrion. En el sexto puesto, cerca la baranda, Cerro Blanco. Luego marcha Loyal Jason. Están ingresando de esta manera a los 800. Pure San es el que marcha en la delantera. Segundo, Mr. Tremendo. En plena curva, Pure San adelante. Segundo, Mr. Tremendo. Tercero, Fluminante. Y cuarto, Chirrín, Chirrion. En el quinto puesto, Sobieski. Luego Cerro Blanco. De esta manera van ingresando a la recta final. Pure San con ligera ventaja. Segundo, Fluminante. Y por segunda línea se mete Chirrín, Chirrion. Faltando 250 para la meta. Pure San en la punta. Avanza Chirrín, Chirrion. Y avanza Cerro Blanco por fuera. Faltan 200. Por fuera Cerro Blanco va entrando a dominar. Segundo ha quedado Chirrín, Chirrion. Último 100. Cerro Blanco estira ventaja. Cerro Blanco, cuerpo y medio. Dos cuerpos. Segundo, Chirrín, Chirrion. Llegan a la meta. Tercero, Mr. Tremendo. Cuarto, Fluminante. Quinto, Loyal Jameson. Luego, Pure San. Gana el clásico Congreso de la República. Número 3, Cerro Blanco. Con Carlos Trujillo.